Hoy 27 de agosto estamos a pocas horas de saber los resultados preliminares del censo. Meses atrás en Santa Cruz se hizo un estudio que arrojó que Santa Cruz tiene 4 millones. Este número fue muy polémico para varias instituciones por ser muy inflado, y por no tener congruencia con la tasa de crecimiento actual diagonal pasada. Y ahora veremos por qué. Como verán ahí tenemos el crecimiento de la población en los últimos tres censos. El dato importante está en azul, que es el crecimiento anual en porcentaje. De 1992 a 2001 en La Paz cada año la población creció 2.38%, Santa Cruz 4.52%, Cochabamba 3.06% y Bolivia 2.86%. Y como pueden observar en los cuatro casos esta tasa de crecimiento disminuyó para el 2012. Esto es normal porque Bolivia como todos los países de la región tenían un crecimiento rápido, y luego como es muy alto este desacelera. Esto es gracias al desarrollo y mayores oportunidades diagonal de educación para las mujeres. Por eso actualmente el crecimiento en Europa, Japón, China es casi nulo. Las mujeres pasan de tener 5 hijos a 2 y a 0.5 en países viejos. ¿Los 4 millones tienen sentido? Como sabrán la tasa de crecimiento siempre cae cada año. Tener más de 2 hijos ya no está de moda. Pero supongamos que por arte de magia la tasa de crecimiento se mantuvo desde 2012. En ese caso La Paz tendría 3.18 millones, Santa Cruz 3.57 millones, Cochabamba 2.17 millones y Bolivia 12.45 millones. En el caso de Santa Cruz estaría muy lejos de los 4 millones que calcularon. Mientras que los 12.45 m están acorde a las estimaciones de la ONU, INE. Pero ese cálculo era suponiendo que mágicamente la tasa de crecimiento anual se mantenía. Ahora toca hacerlo con la esperada desaceleración, pero antes unos ejemplos de cómo la desaceleración pegó a los países vecinos. Hay casos como Brasil, Chile, Perú que la tasa disminuyó drásticamente, luego está Argentina que se mantuvo plana y solo varió entre provincias. Y luego está Paraguay que raramente perdió población en 10 años, según se fueron a Argentina. La tendencia es clara, para abajo. Ahora supongamos que Bolivia tiene una desaceleración igual entre 2012-2024 que la que tuvo en 1992-2001-2012. ¿Qué datos tendríamos con esta hipótesis? Punto La Paz con 3.08 millones, Santa Cruz con 3.39 millones, Cochabamba con 2.17 millones y Bolivia con 11.4 millones. Pero en mi opinión este dato incluso estaría infladito si tomamos en cuenta lo que le pasó a Perú y Chile, que son más parecidos a Bolivia, donde su desaceleración aumentó. O sea que la desaceleración real de Bolivia debería ser mayor a la de menos 21, menos 17.74, menos 25.14 y menos 40.22%. Santa Cruz terminaría con una población entre 3.13.3 millones, muy lejos del dato loco de 4 millones. Ya veremos el viernes que tan lejos estuvo mi estimación con los resultados preliminares del censo.